¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ay, ay, ay. La verdad es que estoy un poquito nerviosa, pues yo sé que me lo notan. Pero la verdad es que es cierto, aquí se mira mi nota, pero esto es lo que yo quiero decirles y para que no se me olvide nada. Ay, ay, ay. Bueno, entonces, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes me estén viendo. Mi nombre es Marjorie Mendoza. Sí, Marjorie Mendoza. Yo sé que muchos me conocen por Paola, pero mi primer nombre es Marjorie y decidí que mi canal se iba a llamar Marjorie Mendoza. Entonces, para los que no me conocen y para los que me conocen, sean bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos y gracias por apoyarme. Gracias, muchas gracias. Gracias por estar viendo este video en este momento. Hoy les quiero hablar un poco de lo que se va a tratar mi canal, ¿ok? De lo que van a ver en este canal, de lo que ustedes van a poder decir, ¿cómo se llama? Bueno, ¿de qué se va a tratar el canal? Bueno, entonces, de eso se trata ahorita este video, ¿verdad? Les voy a explicar de qué se va a tratar el canal. Entonces, en mi canal van a encontrar de todo un poco, ¿verdad? Van a encontrar el video de limpieza, video de decoración, de recetas. Este, no sé si muchos, pues, este, en Instagram yo paso subiendo fotos de las comiditas que yo hago. Entonces, este, le voy a dar recetas, si ustedes gustan, ustedes me dan sugerencias. Y vlogs, muchos vlogs. La verdad que van a ser muchos vlogs. Y lo más principal, verdaderamente, que es de belleza. Video de belleza, mis chicas, mis amores. Mis preciosas, mis guapas. Este, tenemos que ponernos muy guapas siempre. Yo sé que es bien difícil porque, pues, este, no nos da siempre el tiempo. Pero sí, vamos a tener como tips para que, pues, este, podamos vernos bonita, ¿verdad? Preciosas. Entonces, que estemos lindas y guapas siempre, ¿verdad? Entonces, quiero pedirles un favor. Si tienen una sugerencia o si tienen, este, comentarios. O ideas que ustedes me dejen saber que les gustaría ver en este canal. Porque, pues, la verdad que quiero hacer tanto que mis ideas andan sin control. O sea, yo quiero hacer aquí, quiero hacer allá. Quiero, quiero hacer muchas cosas. Pero, verdaderamente, que no quiero hacer lo que yo, o sea, sí quiero hacer lo que, pues, a mí me gusta, ¿verdad? Pero, este, lo que me gusta, pues, es esto. Grabar, este, cómo se llama, hacer videos, editar. Créanme que sí me gusta mucho. Este, me relaja. Para mí me relaja. Yo sé que a muchas personas les estresa. Pero, a mí me relaja, a mí me despeja mi mente. Me voy a otro mundo. Y, entonces, este, esto me gusta. Pero, este, yo quiero que ustedes, este, me den ideas. Si ustedes me digan, mira Paola. O los que me conocen por Paola. Mira Marjorie. Los que me conocen por Marjorie. Este, yo quisiera ver videos tuyos de esto o de lo otro. Entonces, yo, pues, lo voy a tomar muy en cuenta. Sus comentarios, sus sugerencias. Y también, este, yo, pues, yo también tengo ya mis ideas. También qué es lo que quiero hacer. Pero, sí, la verdad que sí voy a aceptar, este, muchas, muchas opiniones suyas. Muchas sugerencias de lo que ustedes quieran ver y lo que yo voy a hacer, ¿ok? Créanme que yo les voy a agradecer mucho. Si ustedes me digan algo bueno o algo malo, este, yo, pues, yo digo. Bueno, entonces, sí, 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 sí les importo, pues. O sea, sí quieren ver mi canal. Entonces, es lo que yo quiero. Quiero que ustedes se sientan que este canal es de ustedes, ¿ok? Entonces, ustedes me dicen, este, mira, yo quiero videos de esto. Entonces, yo lo voy a hacer con mucho gusto, con mucho amor. Entonces, de sus ideas, yo voy a trabajar para que ustedes digan, vea este, lo que yo le dije a ella y lo está haciendo. Entonces, claro, eso es lo que yo quiero. Que ustedes sientan que este canal es de ustedes, ¿verdad? Quiero compartir con ustedes lo poco que yo sé. Y ustedes compartan conmigo lo que ustedes saben, lo que ustedes ponen en práctica. Cosas que tal vez yo no lo sé. Ya días tengo esta idea yo de hacer este canal, pero la verdad que decía que sí, que no, que sí, que no. Pero, este, pues, como ustedes saben, yo tengo dos canales, este, ya de mis dos hijos. Entonces, este, pues, toma más tiempo, ¿verdad? Pero, pero, digo yo, bueno, ¿por qué no hacerlo? Mejor si lo hago, mejor si lo hago. Y si da, si da, pues, este, se da. Y si no, pues, Dios dirá. Bueno, este canal va a tener muchas ideas, ¿ok? Como les estaba diciendo, de limpiezas, recetas, blogs, este, de belleza, principalmente de belleza, ¿verdad? Este, bueno, incluso ya, ya, ya estoy trabajando en el próximo video que les voy a hacer, que les voy a subir después de este, de la presentación. Y se van a dar cuenta que es de belleza. Y entonces, este, los invito a que se suscriban. Sean mamás, no sean mamás, sean adolescentes, lo que sean, muchachas. Ya como mí, de mi edad. Este, que se suscriban, por favor, suscríbanse, este, denle compartir, este, con sus amistades si les gustó, para que así seamos más, ¿verdad? Bueno, con mi canal, lo que quiero es, este, apoyarlas, animarlas, cada vez que se pueda, que es la única intención que tengo, ¿verdad? Eh, les invito a que, que, les digo nuevamente que se suscriban, para que no se pierdan ningún video, para que no se pierdan ningún video. Y, este, pues así, esto ustedes compartan, ustedes, este, pues así vayamos creciendo poco a poco, ¿verdad? Entonces, espero estar, este, la verdad que espero estar por mucho, mucho, mucho tiempo aquí, con ustedes y podamos compartir, nos podamos compartir mutuamente, ustedes a mí y yo a ustedes, lo poquito que sé, porque no sé mucho. Este, este, le voy a subir un video, un video a la semana, yo quisiera que sí, que sí pudiera dos a la semana, ¿verdad? Pero, la verdad que, tengo en mente nada más por ahorita solamente uno, porque no quiero mentirles, no quiero decir esto y no hacerlo, no, no, no. Este, a mí me gusta, pues, ser como, como que, pues, si digo una cosa, pues hacerlo, y entonces, si no se puede, pues, entonces, se piden disculpas, ¿verdad? Entonces, lo que sí yo les ofrezco es un video a la semana, nada más, ¿verdad? Este, porque quiero hacer calidad, la verdad que quiero hacer calidad, entonces no quiero así como cantidad, cantidad, y no se vea bonito, entonces quiero darle, porque lo que quiero es lo poquito que yo quiero darles a ustedes, lo poquito que yo tenga, quiero dárselos y quiero dárselos con mi amor, con mi corazón, dárselos bien, o sea, dárselos bonito. No les doy la hora, porque la verdad que, pues, este, no quiero, como les digo, tampoco mentirles, decirles a las nueve de la mañana y voy a seguir hasta las diez de la noche, entonces no, no les quiero mentir en eso. No les puedo dar hora exacta, pero por eso les digo, den, este, activen la campanita, para que cuando ya suba el video, entonces les suene y ustedes lo puedan ver, ¿verdad? No tengo tampoco el día, pero, pero sí, o lo que sí les puedo decir es que este video, que es la presentación, ¿verdad? Entonces, este, luego viene el siguiente video, para que ustedes sepan, no, no crean de que, pues, voy ahorita a la presentación y dentro de una semana va a ser otro video, no, no, no. Después de este video de presentación, vienen nuevamente el, 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 como estrenando ya, ¿verdad? Estrenando el canal. ¿Verdad? Este, unas sugerencias que, que tengo un video ahí pensado para ustedes, mis, mis preciosas, mis guapas. Sí, este, son ideas, ¿verdad? Compartamos ideas, lo poquito que sabemos. Este, bueno, les invito nuevamente que se suscriban, ¿verdad? A mi canal, por favor, por favor. Sí, no, por favor, ¿verdad? Este, la verdad que este es una, un proyecto, como un sueño que yo tengo, una esperanza, que yo digo, pues, este, ojalá que, pues, si crezca mi canal, y, pues, Dios primero que sí se puedan dar las cosas, ¿verdad? Los espero, los espero en mi próximo video que voy a subir, y, y siempre les voy a dar la más cordial bienvenida, la más cordial bienvenida. Denme la oportunidad de conocerme, o sea, conózcanme, este, no, solo por lo poquito que me han visto, tal vez, en los videos de mis hijos. Conózcanme a mí, ¿verdad? Bueno, las personas que ya me conocen, pues, ya saben lo que soy. Pero, este, los invito a ustedes, si son nuevos, suscríbanse, este, conózcanme, y si les parece, pues, se quedan, se quedan conmigo, mis guapas, mis guapos. Y si no, pues, este, como se llama, pues, ya, ya sabrá Dios, ¿verdad? Entonces, pero sí, que sí, ayúdenme, por favor, como compartir, para que así seamos más, si crezca el canal, ¿verdad? Ay, discúlpenme que les estoy pidiendo desde el primer video, pero, este, la verdad que, que, que esto de, 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 de hacer videos en YouTube, si no se comparten, nunca crece un canal, créanme. Entonces, este, ayúdenme, ¿verdad? Por favor, ayúdenme, se los voy a agradecer mucho, se los voy a agradecer mucho. Denme la oportunidad de conocerme, como les estaba diciendo, este, se van a divertir mucho, se van a entretener, porque la verdad que no se crean, yo no soy así tan seria, no, claro, sí soy seria, sí, ¿verdad? Pero, pero, sí, sí soy bien payasa, sí soy bien payasa, la verdad que sí, sí, sí tengo ese punto, ¿verdad? Entonces, este, entonces se van a, se van a divertir, se van a entretener. Digo, déjenme sugerencias, déjenme comentarios, ¿verdad? Para yo también tomar en cuenta todas sus opiniones y ponerlos también en práctica, ¿verdad? Mis guapas y mis guapos, los espero en mi próximo video, ¿verdad? Suscríbanse, no olviden suscribirse, les mando muchas bendiciones y muchos agradecimientos, gracias por estar aquí conmigo, gracias, 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 hasta pronto, bye, 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 bendiciones, bendiciones, muchas bendiciones.